meses después de movilizar a todo el mundo con sus canciones referidas a su separación la cantante colombiana salió al mercado con acróstico un tema dedicado especialmente a sus hijos de esta manera Shakira reaparece con un estreno emotivo y que promete enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba intenté que no me veas llorar que no vieras mi fragilidad pero las cosas no son siempre como las soñamos a veces corremos pero no llegamos nunca dudes que aquí voy a estar háblame que te voy a escuchar comienza cantando Shakira y aunque la vida me tratase así voy a ser fuerte solo para ti lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo la sonrisa tuya es mi felicidad quererte sirve de anestesia al dolor hace que me sienta mejor para lo que necesites estoy viniste a completar lo que soy dice en el estribillo se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no se pone la otra mejilla aprender a perdonar es de sabios que solo te salga amor de esos labios si las cosas se dañan no se botan se reparan los problemas se afrontan y se encaran hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas si ha de entregar entero el corazón aunque le hagan daño sin razón agrega luego acróstico significado oculto un acróstico como bien sabemos es una composición poética construida por versos cuyas letras iniciales medias o finales forman un vocablo o una frase como podemos observar en el lirich vídeo de la canción de Shakira las primeras letras de los versos de la canción van formando el nombre de sus hijos milan y sacha a medida que van pasando el vídeo son marcadas en rojo y naranja hasta que los nombres de ambos están completos me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba intenté que no me veas llorar que no vieras mi fragilidad pero las cosas no son siempre como las soñamos a veces corremos pero no llegamos nunca dudes que aquí voy a estar